Vamos a trabajar ejercicios de sensibilidad táctil, chisao. Chisao se traduce como manos pegajosas, pero a mí me gusta más traducirlo como cualquier ejercicio de sensibilidad táctil, ya sea un contacto aquí, un contacto aquí o un contacto aquí. Cualquier practicante de artes marciales que haga ejercicios de lucha, suelo, sabe que ellos también tienen su chisao. El primer ejercicio que aprendemos en chisao es danchi. Danchi es chisao a una mano. Y este es el ejercicio más clásico. Él hace su ataque de palma, absorbo con mi chansao, ataco puño, él hace bonzao, me devuelve y ahora voy yo. Y es un ciclo. Una vez que hemos hecho esto, me gusta incluir desplazamientos y acercarlo un poco más a la rebilla de combate. Estos ejercicios solo son técnicos, ahora necesitamos desplazamientos, ángulos y situaciones más imprevistas. Entonces, empiezo atacando, mi compañero va desplazándose y es un ejercicio en el que vamos los dos notando que sería mejor para una situación real. Puedo cambiar y se lo voy poniendo cada vez más difícil. Esto sería la antesana. Hay ejercicios ya de chisao, ya trabajando las dos manos que sí nos acercan un poquito más a la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!